Me desperté temprano a hacer ya el almuerzo. Chileta de cerdo briteadita en caldo, sopa de frijoles, que pueden ver. Ya me desperté, como es, para aprovechar el día. Un rico caldo de chuleta de cerdo y frijoles. También lleva banana. Vamos a ver, banana. Aquí está, banana verde. Y le vamos a poner otra. Y le vamos a poner culantro ancho. Miren que riquísimo huele esto. Ya se le echó cominos, cebollita friteadita y tomate. Un poquito de consomé, ajo. Y por supuesto, sal. Esto está delicioso, mi gente. Lo vamos a servir con un arroz blanco. Un chorrito de limón y de maravilla. Saludos, saludos a todos. Gracias, amores. Gracias, 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 gracias. Besos. Feliz día. Feliz domingo, porque hoy es domingo, eh. Yo estoy haciendo esto a las 8, 8.45 de la mañana. Ay, Diosito, esto es un olor de lo más delicioso. Ay, Diosito, esto es un olor de lo más delicioso.